Buenos días gente de todo el mundo, hoy está comenzando un vídeo más aquí en mi canal Bueno, 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 como está escrito en el título del vídeo, hoy lo que vamos a hacer, ¿vale? es... pues... ¿qué vamos a hacer? Bueno, y muchos de vosotros me estaréis preguntando, Sonia, ¿qué vas a hacer hoy en el canal? Y hoy lo que vamos a hacer en este canal va a ser una cosa súper diferente que nunca os he traído, un contenido ultra, ultra, ultra... 2000 años más tarde Desconocido en el canal, ¿vale? porque sí que es verdad que yo no soy de traeros este tipo de vídeos porque son muy... Pero bueno, pero bueno, ya que vosotros me lo habéis pedido muchísimo, pero que muchísimo en mi Instagram En plan, Sonia, pues haz un vídeo, graba un vídeo de cómo editas tus fotos, pues aquí está, ahora mismo os voy a enseñar un poquito de cómo edito mis fotos, ¿vale? Para que lo sepáis y si os gusta, pues tenerlo en cuenta para las fotos que os echéis vosotros Bueno, lo primero de todo es deciros que no os penséis que yo soy un tipo de vlogger o alguna cosa así En plan, de aquellas típicas chavalas que dicen, ah, pues tenéis que hacer esto así, así, así No, os he traído este contenido, ¿vale? porque sí que es verdad que muchos de vosotros me lo estáis pidiendo Pero es una cosa súper, súper mega fácil, o sea, va a ser un vídeo súper, súper corto y fácil para vosotros Para que lo tengáis en cuenta, no hay que hacer muchísimas cosas en las fotos porque si no las fotos se quedan feas, ¿vale? Y bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? os voy a dejar aquí ahora un pantallazo de todos los aplicativos que tengo en mi móvil, ¿vale? Lo primero de todo, nos vamos al apartado de mis favoritos, de mis aplicativos favoritos, ¿vale? Y nada, lo primero de todo es vamos a coger, entrar en Facetune porque ese aplicativo es la puta hostia Está saliendo una foto aquí que no tiene nada que ver, ¿vale? vamos a bajar Bajamos, 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 que a ver qué foto voy a editaros porque la verdad que no lo sé Pero una que dé un poquito de un cambio radical, ¿no? Esta mismo, mira, ya tenemos aquí la foto, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos primero de todo a, pues, quitarnos un poquito de los granos que tenemos en la cara porque... Mira, suavizamos un poquito la cara para quedarnos ahí un poquito en plan ¡Wow, Soria! No tienes ni un puto grano, pero en verdad sí que tengo, ¿vale? pero nadie lo sabe Siempre natural, baby, nunca innatural Pues nada, nada, mira, le damos aquí, bim, bam, bum, un poquito, un poquito por aquí, un poquito por allá Tampoco hay que rayarnos muchísimo la cabeza Le damos a ok, está todo ok, sí, pues mira, otro apartado, vamos a... no, a la cara no Vamos a recortar, ¿qué hacemos? no recortamos, invertimos la imagen a ver si se queda mejor invertida Sí, pues mira, la dejamos así, invertida, porque hay muchas imágenes que salen de una forma que se queda mejor Pues con la otra manera, ¿sabes? en plan invertida Para que lo sepáis que eso es un truco muy, pero que muy bueno, ¿vale? Lo primero de todo también, un poquito de detalles Pues ahí atrás vamos a darle un poquito más detallado, ¿no? Lo que es el pelo, lo que es las gafas, le damos un poquito así, un poquito allá ¿Lo veis? Vale Pues ya tenemos aquí un poquito de la foto Este es el primer paso, ¿vale? vas a Facetune El Facetune, lo único que yo utilizo, el Facetune es para eso, ¿para qué? Pues Sonia, para quitar los granos, hija, pues sí, si te tienes un puto grano en la cara Y no quieres que salga en tu foto porque se queda ridículamente ridícula Pues coge más al Facetune, que es la herramienta de la hostia y te lo quita Es como... nos vamos a mis aplicativos favoritos otra vez Y la segunda herramienta y la última de todas, ¿vale? la que utilizo, ¿vale? O sea, ya podréis ver que también tengo Lightroom, pero Lightroom no lo utilizo muchísimo en mis fotos O sea, el que uso, uso realmente es el Basebook, ¿vale? Que es muy, muy, un aplicativo muy bueno, ¿vale? Y que hace maravillas en las fotos, la verdad Pues nada, la importamos La ponemos Ajustes, vamos a ajustes, ¿vale? Ya podréis ver que está el 01, 02, 03, 04, 05, XX, XX cosas Y lo que primero vamos a hacer es ver cuál, cuál efecto se queda mejor en la foto, ¿vale? No le vas a poner un efecto que es, en plan, no tiene nada que ver Porque para eso la dejas original, ¿sabes? Y yo sí que es verdad que utilizo muchísimo el C6, ¿vale? El C6, el C7, el C8 Lo utilizo muchísimo en las fotos El C9 también lo utilizo muchísimo Depende también de la foto, ¿vale? Por ejemplo, si es una foto veraniega O sea, es que depende también muchísimo de los colores que haya O sea, tú tienes que ir El truco para las fotos es ir probando los filtros ¿Cuál filtro es el que te queda mejor en la foto? Ya van, ¿sabes? La verdad que me gusta más para esta foto El C8, ¿vale? Le ponemos el C8 Y no le ponemos tanto Yo siempre le pongo en plan un 10, ¿vale? Perfecto Ya veis que hay un poquito de cambio Le bajamos un poquito la exposición O sea, lo que es la luz ¿Vale? Porque tiene mucha luz Y yo le he puesto un 0,6, ¿vale? Contraste Yo le quito el contraste un poquito A esta foto para que se quede mejor Un 0,8 Pues está bien, ¿vale? La claridad Claridad Le doy un 7 ¿Veis? Como cambia la foto Ya va cambiando Saturación La saturación Pues yo le doy un 0,4, ¿vale? Lo estáis viendo O sea, se está quedando la foto Flipante Ni parece que soy yo, ¿verdad? Los resaltos Los resaltos le quito Cuanto más le das Es que los resaltos se van quitando ¿Sabes? O sea Los resaltos Es lo que va a hacer Que tu foto no tenga tanto de en blanco Blanco Blancazo, ¿sabes? Aquellos blancos que se quedan feos en las fotos Pues lo quitamos Mira ¿Lo ves? Yo le voy a dar un 9 Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tono de piel Lo podemos bajar o lo podemos subir Yo lo bajo Para que se quede un poco gamba, ¿sabes? Un poco Gamba Un poco gamba Sí, sí, sí Gamba Se tiene que quedar la foto así A ver Yo no es A mis fotos no le pongo muchísimo Esa cosa de en plan El apartado de granitos Aquellos granos que salen, ¿sabes? Pero en esta foto Sí que es verdad que Se la pongo Y se queda de putísima madre O sea Se queda una foto Tumblr ¿Vale? Y sí que se la voy a poner Así que mira O sea Mirad Lo estáis viendo ahora en pantalla Mirad el cambio que ha dado O sea Esta es la foto original La que estáis viendo Ahora mismo está la original Y ahora La editada Flipas El cambio que ha dado Y encima Es con cosas que tú dices Hostia Pues No ha hecho mucha cosa ¿Sabes? No es un mareo Que te dan de De aquello de Ah pues tienes que editar esto Tienes que editar aquí No Gente Lo natural es lo mejor ¿Vale? Aquí tengo un montón de fotos que edito Porque a mí sí que es verdad Que me encanta editar las fotos ¿Vale? Aplicativo Los dos que hemos utilizado ¿Vale? No os olvidéis El Facetune Y el BaseCube El Facetune primero Para quitar todo Los granitos Tal Pim pam pim Retoques Lo que es Los retoques Los detallitos Que son simples Pero que van a cambiar muchísimo La foto Lo primero El Facetune ¿Vale? Lo segundo El BaseCube O el Lightroom Lo que utilizo yo más El BaseCube El Lightroom Pues no lo utilizo muchísimo Pero sí que es verdad Si le dais muchísimo Muchísimo apoyo A este vídeo Muchísimo like Y veo que os gusta muchísimo Este contenido En el canal ¿Vale? Os voy a traer el segundo vídeo Que va a ser explicando Comodito Las fotos De mi Instagram Que son con Lightroom ¿Vale? O sea Eso solo Si vosotros Le dais muchísimo apoyo O sea Está en mano de vosotros ¿Vale? Y nada Un besito para todos Espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo Este vídeo Que es súper diferente En el canal Lo sé Pero no me culpéis Y Cuidaros Hasta la próxima ¿Veis? ¡Siu! ¡Siu!